Mi ciudad ya está en movimiento Mi ciudad ya está en movimiento Chilanco Mi ciudad ya está en movimiento Chilanco Amamos nuestra ciudad Movimiento Chilanco Orgullo e identidad Movimiento Chilanco Tenemos diversidad Movimiento Chilanco Nos gusta la libertad Movimiento Chilanco Mi ciudad ya está en movimiento Chilanco Mi ciudad ya está en movimiento Chilanco Chilanco Mix Oye, ponte en movimiento andando Si a ti te gusta caminar Chilangos de metro y pecero rodando Si a ti te gusta pedalear Renando la contaminación del cielo Y que ninguna planta sea ilegal Queremos una ciudad sin miedo Andar por las calles con seguridad Chilangos que les gustan las chilangas Chilangas que nos gustan las chilangas Chilangas que nos gustan los chilangos Chilangos que les gustan los chilangos Mi ciudad ya está en movimiento Chilangos Mi ciudad ya está en movimiento Chilangos Chilangos que les gustan las calles con seguridad